¡Suscríbete al canal! Señor, que tú nuevamente estás reunidos, Señor, como seminario, como hermanos en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos para poder comprender tu palabra y que de esta manera nos edifique, Señor, en este camino de comprender tu verdad, Señor, de abrazar tu palabra y de vivir para tu gloria, Señor. Señor, en el día de hoy, con la nueva ofrenda, Señor, que vamos a estar estudiando, Señor, que está descrita, Señor, en el libro de Levítico, ilumínanos, Señor, permítanos entender aspectos de la obra de Cristo y de cómo ver a nuestro Señor, Señor, reflejado, Señor, en esta maravillosa porción de las escrituras. Pongo delante de ti a mis hermanos, Señor, a los estudiantes. Te pido que a través de tu Espíritu Santo los asistas, Señor, como también te pido ayuda para esta labor de enseñar tu palabra. Nadie es suficiente para esta tarea, Señor, pero tú, en tu misericordia, Señor, los capacitas y los ayudas a realizar. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos ayudes. Amén y Amén. Mis hermanos, nuestro seminario de tipología bíblica, Cristo en el Antiguo Testamento, hemos visto varias tipologías y el estudio que hemos venido haciéndonos ha llevado a las ofrendas leníticas, como a través de ellas ver a nuestro Señor Jesús. En esas ofrendas leníticas hablábamos de que había cinco ofrendas, tres de ellas ofrendas voluntarias, dos de ellas ofrendas obligatorias. Ya vimos la ofrenda voluntaria de la ley del holocausto, vimos la ofrenda voluntaria de la población vegetal y la semana pasada veíamos la ofrenda voluntaria de la ley del sacrificio de paz. Hoy vamos a ver la ofrenda obligatoria, o sea, hoy vamos a entrar a ver una de las dos ofrendas obligatorias que tenía el pueblo de Israel. En este caso, la ofrenda obligatoria de la ley de la expiación por el pecado. La misma clase del día de hoy nos va a llevar a ver las diferencias entre una y otra, de las dos últimas que nos restan. Y con la ayuda del Señor, ya la próxima semana terminaríamos esta tipología de las ofrendas públicas y ya abordaríamos otro tema en dos semanas. Las cinco ofrendas cúlticas que hemos venido estudiando en este preciso, pues, en esta etapa, Señor, de nuestro estudio, los sacrificios beníticos, en ellas hemos descubierto contenidos tipológicos muy importantes. Pero vamos a hablar en particular de algo que hablamos en la ley del holocausto. En esa ley del holocausto aprendimos lo que Dios demanda del adorador y que un sustituto ha sido aceptado por él en razón de dos motivos. Entonces, ¿por qué necesitamos un sustituto, una ofrenda como sustituto? Porque su vida sin tacha ha agradado a Dios y porque su obra perfecta satisfizo completamente el corazón del Padre. Y también en Mateo 3 veíamos como aún el mismo Juan el Bautista decía que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aclarando algo, y era que el sistema sacrificial sencillamente tenía la labor de apuntar simbólicamente a lo que vendrá a ser en un futuro el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la ley del holocausto. Por un lado, su vida sin tacha agrada a Dios. Y por otro lado, su obra perfecta satisface completamente el corazón del Padre en este sacrificio que Él demanda por el pecado del pueblo. La gente ofrecía este sacrificio del holocausto, esta ofrenda, pero ella sencillamente apuntaba a una obra futura que se consumaba en el pecado. En relación con el holocausto, es interesante comprobar, según el editorial de, yo les hablaba de la Biblia Clio, que el primer fuego que se encendió dentro del tabernáculo fue el mismo Dios quien lo encendió en la consagración de Aarón. Y por esa razón, siempre en el tabernáculo se tenía cuidado desde el momento que se encendió ese primer fuego. Durante todo el trasegar del ministerio levítico y del sacerdocio de los hijos de Aarón, ese fuego nunca se debía apagar. Tan así es, tan así es, que cuando vino ese tiempo de declive espiritual tan tremendo después de la muerte de Josué, que vino el tiempo de los jueces, donde dice la palabra, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, dice, Y antes de que la lámpara del Señor se apagara, el Señor levanta a Samuel. Samuel se convierte en el mejor juez de Israel, y es el que precisamente unge a David como rey. ¿Y por qué les tocó esto? Porque ese fuego ardió en el tabernáculo ininterrumpidamente desde que lo encendió el Señor hasta esa época. Han pasado cientos de años, ha pasado mucho tiempo, desde Moisés hasta la época de Samuel, ha pasado mucho tiempo. Y ese origen sobrenatural del fuego del altar indicaba que solo por la gracia de Dios sería aceptable el sacrificio del hombre con fines expiatorios. Pues el fuego, como agente consumidor y purificador, connota la santidad de Dios. Solo ese fuego encendido por el Señor era el que iba precisamente a consumar este sacrificio. Y esto, miren, esto va a ser tan, como tan, tan maravilloso lo que hace Elías en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo él le dice a los profetas de Baal, presentemos nuestros sacrificios ustedes a Baal y yo al Señor. Y aquel que responda con fuego es el verdadero Dios. Baal no responde con fuego, Baal es un ídolo, Baal no es nada, según el Salmo 115. Dice, tiene ojos pero no ve, tiene boca y pero no habla, o Dios tiene pero no ve. Es un ídolo, es vano. Pero Elías prepara la ofrenda de manera minuciosa. De hecho dice que reconstruye con doce piedras el altar. Toma el buey y lo corta en pedazos y lo pone en el altar de manera en que se pueda presentar. Ese es un sacrificio de holocausto, se va a quemar, dice, de todo quemado. Ustedes conocen la historia que se quemó completamente. Pero lo interesante es que desciende fuego del cielo. Ahora, ¿por qué tiene que desciender fuego del cielo? En Israel se ha descuidado completamente el culto a Dios. Se ha levantado un hombre años atrás que se llama Jeroboam. Y Jeroboam hizo un culto extraño al Señor y le prohibió a la gente de Israel ir hasta Judá, hasta Judea, ir hasta Jerusalén. Y en Jerusalén ofrecer sacrificios en el templo, sino que él creó los lugares altos. Es decir, que era una religión pagana, supuestamente para Jehová. Y en la cual quien enciende el fuego para esos sacrificios de esos holocaustos, ¿saben quién es? Es el mismo hombre. Por eso Elías no se atreve en tierra de Israel a ofrecer un holocausto, un sacrificio donde él prenda el fuego. Él pide fuego de lo alto. Y dice que ese fuego desciende, consumió el sacrificio. Él había mojado el sacrificio con agua en un tiempo de escasez. Dice que siete veces le echa agua hasta que corría el agua por todo el altar. Y dice que el fuego cae de manera tan fuerte que consume el holocausto, consume la leña, consume el agua, seca todo. Luego que hace el altar. Una cosa impresionante. Y me pareció maravilloso tocar este tema por lo importante y lo en serio que se toma el Señor es todo de las ofrendas. Todas las ofrendas cúlticas que se quemaban en el tabernáculo, se quemaban con fuego que provenía de ese primer fuego que el Señor le entregó a los hijos de Aarón. Y que ininterrumpidamente ardió, ya sea en la lámpara o en el altar, en todo lo que hacían al interior del tabernáculo. Como siendo lo que les acabo de leer, este origen sobrenatural del fuego del altar, indicaba que solo por la gracia de Dios sería aceptable el sacrificio del hombre con fines expiatoriosos. Pues el fuego, como agente consumidor y purificador, conmata la santidad de Dios. Ahora, también veíamos algo en la ley de la ovulación vegetal. Y se nos mostraba el carácter justo de aquel que se deleitaba en complacer la voluntad de Dios. Y también vimos en la ley del sacrificio, una semana atrás, o también esta ofrenda de pases, se nos revelaba la reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Y el propósito de Dios de levantar al hombre caído y elevarlo hacia sí, para que pudiese gozar de comunión nuevamente con él. Este es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ahora, hablando de la ley de la expresión del pecado, que es una ofrenda obligatoria, se destaca la gravedad del pecado y la necesidad de quitarlo mediante la ley de la expresión. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta ofrenda? Es mostrar la gravedad del pecado. Uno muchas veces al ver la clase de ofrenda, la clase de sacrificio, uno se puede dar cuenta la clase de pecado con el que se pecó al Señor. Alguien me ha preguntado alguna vez, bueno, ¿y por qué la muerte del Señor Jesús tuvo que ser tan terrible, tan sangrienta, tan sanguinaria, tan fuerte? O sea, la cruz es algo aterrador. Bueno, la cruz nos muestra, y lo aterradora de la cruz, la descripción, por ejemplo, que hay saías en el capítulo 53, acerca de que no iba a haber nada de belleza en el Señor, de que desde la... en todo su cuerpo iba a ser destrozado, y que por su llaga íbamos a ser curados. Esta descripción tan explícita de lo terrible que iba a ser la cruz del Calvario, nos muestra de alguna manera también lo terrible que fue la manera en que pecamos. Se destaca entonces en la ley de la expiación la gravedad del pecado y la necesidad de quitarlo mediante la ley de la expiación. Ahora, es importante tener presente que en hebreo el mismo término atad puede significar pecado, ofrenda o sacrificio para expiarlo, y víctima del sacrificio expiatorio significa atad. Ahora, en el hebreo atad, etimológicamente significa faltar, no dar al blanco, ser defectuoso, puntualmente al día de hoy, ¿cómo podríamos traducirlo? Ser pecado. Uno de los términos que describe la palabra pecado es errar al blanco, y designa todo acto que no se amolda a los mandatos del Señor. Los mandamientos del Señor son nuestro termómetro, son nuestro blanco, y no cumplirlos es errar, es fallar en ese blanco. Asimismo, es preciso advertir que entre los cinco sacrificios de Levítico hay dos clases distintas referentes al pecado. Tenemos que hacer esta aclaración. Y no estoy hablando solamente de que algunos sean obligatorios, que sean voluntarios. Hablo de esta diferencia. La primera clase de ofrendas que se ofrecían destaca la peculiar o singular naturaleza del pecado, considerando el pecado como un errar al blanco, como algo grave, atá. Y con ese término se ve el pecado como algo que mancha, que corrompe nuestra naturaleza, y de eso se trata. Ahora, la segunda, considera, la otra clase de ofrenda, considera el pecado desde el punto de vista de su culpabilidad, que demanda compensación o expiación. Y de eso se trata, como veremos, al estudiar la ley de la expiación por la culpa de la transgresión. Entonces, acá cuando hablo de estas dos clases de ofrenda, no me estoy refiriendo a las ofrendas voluntarias y obligatorias. No, me estoy refiriendo que dentro de las ofrendas obligatorias hay dos clases. Una apunta a borrar la corrupción. Y la segunda apunta a borrar la culpabilidad. Y esto es impresionante. Porque este punto, cuando preparaba la clase, me pareció asombroso, porque me pareció recordar las clases de antropología que hemos recibido en el seminario de teología sistemática. Porque al comparar la obra de Cristo y su efecto sobre el pecado original, podemos ver algo. ¿Qué es el pecado original? ¿Cómo se puede definir el pecado original? ¿A qué se le llama teolóricamente pecado original? Hay mucha gente que piensa que el pecado original es el haberse comido el fruto del árbol prohibido. Bueno, hay una explicación acerca de lo que es el pecado original o el pecado de Adán, también se conoce así. El pecado de Adán dejó al hombre en un estado de culpabilidad delante de Dios, pero también en una condición total de corrupción, donde es imposible hacerlo bueno siendo malo. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es que nosotros nacemos desde que Adán y Eva pecaron. Toda la generación, toda la raza humana nace, escúcheme, se llama pecado original porque la gente nace así de ahí en adelante. La gente nace corrupta y culpable. Ese es el pecado original. O sea, nunca se les olvide. Entonces, ¿cómo nos afecta entonces? Si recordemos esto de las clases, estos son pantallazos de las clases que vimos en antropología. ¿Cómo nos afecta el pecado de Adán? Bueno, heredamos la culpa. Somos declarados culpables a causa del pecado de Adán. Romanos 5.2 se dice, Ese todos pecaron significa que para Dios todos los hombres pecaron cuando Adán desoló eso. Entonces, la conclusión que podemos sacar de este versículo y de otros que hay en la escritura es que todos los miembros de la raza humana estaban presentes, representados en Adán en el momento de la prueba del huerto del Edén. Al pecar a Adán, Dios nos consideró a todos culpables como también a Adán. Esto se llama imputación. Esto es lo interesante. Se nos imputaron los pecados de Adán y por esa razón, el pecado de Adán y por esa razón, todos los seres humanos somos culpables desde que nacemos. Nosotros no necesitamos haber cometido ningún pecado para ya ser pecadores. Esto se los he dicho hasta la saciedad. No somos pecadores porque pecamos. No. Pecamos a consecuencia de que nacemos siendo pecados. Esto es lo tremendo. Y delante de Dios, así tú ya no hayas hecho nada en absoluto. Acabas de nacer, eres un bebé. No has hecho nada en absoluto. Nada has hecho, pero ya eres considerado culpable. Eres considerado culpable porque Adán te estaba representando. Ahora, en nuestra naturaleza carecemos totalmente también de bien espiritual ante Dios. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros deseos. Nuestras metas, nuestros motivos. Aún nuestros cuerpos físicos, todo está leudado por el pecado. Y al estar todo leudado por el pecado, juntamente en ese pecado original, en el pecado de Adán, también heredamos la corrupción. Es decir, tenemos una naturaleza de pecado debido al pecado de Adán. Salmo 51.5, David dice, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concilió mi madre. Es decir, no había alcanzado a nacer y ya David dentro del vientre de su mamá era un pecador aquí. Y Efesios 2.3 dice, Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. O sea, el creyente en algún momento estuvo tan perdió como cualquier otro incrédulo. En nuestras acciones estamos totalmente incapacitados de hacer el bien delante de Dios. Romanos 8.8 dice, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Juan 15.5 dice, Yo soy la vid, vosotros los pampanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho bruto porque separados de mí, nada puede ser. Y Hebreos 11.6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, nuestra naturaleza corrompida en nuestro interior nos lleva a esa pecar, ¿no? Nos lleva a agradar a Dios. Entonces, en la ofrenda de la expiación, esta ofrenda sugiere por tanto que en el antitipo de Cristo había una completa subsolución ante Dios. Para quitar el pecado y ello a favor de los redimidos elegidos en Cristo. La ofrenda de la expiación nos permite precisamente ser purificados. Y aunque todas esas ofrendas representan a Cristo, en esta ofrenda por el pecado se contempla su muerte. Pues le vemos aquí llevando sobre sí mismo los pecados de los creyentes, ocupando así el lugar del pecador como nuestro sustituto y representante. De ahí que sólo se manifiesten sus perfecciones en la ofrenda de olor suave, de olor grato. Miren, esto me parece maravilloso. Hemos hablado de que una de las ofrendas obligatorias se encarga de la culpabilidad del pecado y la otra se va a encargar de la corrupción. De hecho, ya es cuando veamos la otra ofrenda vamos a hablar de la corrupción. Por ahora vamos a hablar de la culpabilidad. Esta ofrenda lo que hace es quitar la culpabilidad. A diferencia de la del holocausto que no tenía que ver con transgresiones específicas, sino que simbolizaba el acceso a un Dios santo, la ofrenda del pecado de expiación sí nos habla de pecados específicos que se están cubriendo y el pecado era perdonado. Así que esta ofrenda de expiación contempla los efectos dañinos del pecado. Entonces esto es impresionante. Yo les nombré esto cuando comenzamos recién a hablar de las ofrendas levíticas y les dije que la ofrenda de la expiación era obligatoria y basada en la ofrenda de la expiación era que se hacía la del holocausto, que se hacía la de ofrenda del paz, la de la vegetal y aún la misma ofrenda por la expiación de la culpa. Entonces tenemos que tener en cuenta, esta es la más importante. ¿Por qué razón? Porque la expiación, cuando hablamos nosotros de la expiación en la obra de Cristo, en Cristología, hablábamos de que la expiación es un término general, que habla de labores del sacrificio de Cristo más particulares, pero el término en general de la obra de Cristo es la expiación. Pero dentro de ella podemos ver cómo se le imputan a él los pecados, cómo él nos justifica, cómo él nos redime, cómo él nos limpia, cómo él nos santifica. Pero en general la obra se denomina como expiación, expiación. La frase de Levítico 4.2, que dice, habla a los hijos de Israel, así comienza Levítico 4, al describir precisamente esta ofrenda de la expiación. Le dice, sugiere el cuidado amoroso de Dios en su pueblo, cuando dice, habla a los hijos de Israel, que el mismo Señor le diga a Moisés que al escribir esa porción de las escrituras, nombre, el vínculo de hijos y padre, habla de la ternura y el amoroso cariño que mueve al Señor para hacer ese sacrificio. Y las palabras, cuando alguna persona pecare, indica que aunque la acción sea física, la fuente es moral, la fuente es moral. El Señor está tratando con una situación moral en el cuerpo. No importa que tales acciones se cometan por hierro, es decir, porque no sabían, por descuido, por ignorancia o por inadvertencia. Ya sea por debilidad o por rebeldía, son igualmente pecado y no libran de la sanción el hecho de que la gente supiera o no supiera. En la legislación jurídica, aún pasa eso al día de hoy. Existe una cláusula donde dice que la ignorancia de la ley no te excusa a ti de cumplir la norma. El hombre es pecador, se da cuenta o no de su situación y comete un pecado por ignorancia. Esto no lo exime de culpa del pecado. Hay gente que dice que es que ignorantemente pequé, bueno, algunos que ignorantemente pecaron, ignorantemente se van a condenar. Por eso los pecados, por ignorancia, también necesitan de expiación. Pero en contraposición vemos otra clase de pecado. Los que se cometen voluntaria y deliberada. O sea, los pecados cometidos, como dice la misma escritura en una traducción más antigua, con mano alzada, por rebeldía, por soberbia. Es decir, los hechos totalmente sabiendas, por rebelión abierta contra Dios y su ley, contra la luz y contra la enseñanza recibida. Para estos no había sacrificio posible, según Números 15 y Hebreos capítulo 10. Dice, para estos no podrá ser sacrificado, dice Hebreos capítulo 10, nuevamente al Hijo de Dios y derramar su sangre. Sino que solamente queda una horrenda expectación de Jesús. En este capítulo en particular de Levítico capítulo 4, cuando se habla de la ley de la expiación, incluyen algo que de pronto no lo hablan de manera tan particular en los otros sacrificios. Y habla de, no solamente al sacerdote sacrificando a favor del pueblo, haciendo este sacrificio. Sino que el sacrificio que se hace por los pecados del mismo sacerdote. Acuérdense que Hebreos capítulo 5 dice que el que es sacerdote está realizando las tareas en todo lo que a Dios se refiere. Él cuando sacrificaba el animal, lo sacrificaba por sus propios pecados y por los del pueblo. Algo completamente diferente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo la necesidad de sacrificar, ofrecer su sacrificio por él mismo y por el pueblo. Sino solamente por el pueblo. ¿Por qué no por él mismo? Porque en él no había pecado. Y él mismo se constituyó en ofrenda. Por ser perfecto, se constituyó en ofrenda para el pueblo. Nunca un sacerdote se pudo presentar perfecto. Ustedes ven las descripciones de todo lo que tenía que hacer el sacerdote para entrar al lugar, al atrio exterior, al lugar santo, al lugar santísimo del tabernáculo. Ustedes van a dar cuenta las veces que tenían que bañarse, que tenían que rasurarse, que tenían que afeitarse, que tenían que limpiarse, que tenían que hacer toda una parapernalia. Y aún, en medio de toda esta ceremonia, para poder vestir las vestiduras santas del sacerdocio y ejercer su labor, queda en la lectura que tú haces de estas leyes y de toda esta ceremonia, quedan en la boca el sabor de que no están todavía lo suficientemente limpios. ¿Por qué no iban a estar limpios? ¿Por qué? Porque el único que podía limpiar verdaderamente a los creyentes y a las personas era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El pecado entonces del sacerdote ungido era el de mayor repercusión, pues alcanzaba a toda la congregación. Y por ello se exigía también el mismo sacrificio de un becerro. La expresión, según el pecado del pueblo, del verso 3 de Levítico 4, da a entender que al pecar el sacerdote, ese traía la culpa sobre todo el pueblo. Además, contaminaba el santuario por su pecado, porque vemos que el sacerdote debía poner sangre de la víctima sacrificada sobre los cuernos del altar del incenso aromático delante de Jehová. Acuérdense que estamos hablando que los cuernos del altar del incenso aromático es algo que está en el lugar santo. El pecado no confesado y hasta la falta cometida por ignorancia pueden afectar a los que nos rodean y aún perjudicar, dañar y paralizar a toda una asamblea redimida. Y esto no es casualidad que lo estemos hablando hoy. Ayer mismo en clase, cuando hablábamos de la disciplina eclesiástica, también tocábamos este tema. Cuando alguien peca, no solamente afecta a su vida, sino también la de los demás. Cuanto más en la vida del sacerdote se administraba al pueblo. Ahora, lo tremendo del asunto es que el Señor también había preparado una ofrenda para ese pecado. La misericordia de Dios proveía perdón. Esa provisión era fruto de la gracia divina y de la buena voluntad de Dios en perdonar. El Señor se goza en perdonar. Inclusive, como el hombre nace en pecado y lo que sale de su corazón es impuro, se precisaba en la ofrenda por el pecado de los nacimientos. Imagínense que se hacía una ofrenda, eso está en Levítico capítulo 12 y en Salmo 51, que se los leí recién cuando hablábamos de que en pecado me consiguió su madre y lo decía David. Podemos ver que se debía hacer una ofrenda por el pecado en los nacimientos. La misericordia de Dios es grande y los creyentes necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados y confesarlos delante del Señor. Pero al hablar de una ofrenda por el pecado en los nacimientos, habla de que desde el Antiguo Testamento se tenía la idea de que aún los niños nacían en pecado. Por eso la confesión del Rey David en el Salmo 51. Los creyentes necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados y confesarlos delante del Señor para que éstos nos sean perdonados y nuestro corazón sea limpiado de toda la iglesia. En los cuatro casos que describen los versículos citados de Levítico 4.3, el verso 13, 22 y 27 del mismo Levítico, se destaca el hecho de que no se exime de responsabilidad al pecador en lo que ataña su conciencia. Aunque hubiera cometido transgresión por hierro o por ignorancia, tenía que sentirse responsable. Si una persona se presentaba y decía, no, pero es que yo pequé por ignorancia, eso era justificarse. Y tengan en cuenta esto, mis hermanos. Todo aquel que se autojustificó es imposible que sea justificado por Cristo porque ya él mismo se está autojustificando. Por eso se habla de que la persona que presentaba el sacrificio tenía que reconocer que había pecado, ya sea habiendo entendido o teniendo conocimiento o en su ignorancia, pero independientemente de la situación, aceptar su responsabilidad. Cuando el pecado oculto, por ejemplo, sale a la luz, debía traerse un becerro sobre cuya cabeza ponía las manos el culpable o los culpables y la culpa era así transferida a un sustituto. Entonces, en el caso del sacerdote o de la congregación, se degollaba la víctima y parte de la sangre se ponía sobre los cuernos del altar y parte de ella se rociaba siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esto de siete veces es notable. Esto se llama el septututlo rociamiento. O sea, siete veces se rociaba la sangre, teniendo en cuenta que el número siete en la Biblia es el número de perfección. Ahora, hay algo interesante en la ofrenda de expiación por el pecado. El símbolo que hallamos en el verso 12 y la razón por la que literalmente dice así el verso. Todo el resto del becerro lo ha de sacar fuera del campamento a un lugar ceremonialmente limpio. Esto lo dice la nueva versión internacional. Y es que la víctima no podía quemarse en sacrificio a Dios en medio de un pueblo totalmente contaminado por el pecado. Miren, como todo el tiempo la ofrenda de la expiación nos está hablando de culpa, de culpa, de culpa, de culpa, de culpa. Entonces, había que sacar lo que restaba del becerro, el animal sacrificado que ya derramó su sangre y con la cual se lavó los cuernos del altar y se derramó siete veces, se salpicó siete veces, se roció siete veces. El resto del animal debía ser sacado fuera del campamento, fuera del pueblo. Por eso es nuestro Salvador, al morir en expiación por el pecado, tuvo que salir fuera de la ciudad y ser muerto fuera de Jerusalén. Esto es impresionante esta comparación. Pero también aprendemos otro significado en cuanto al resto del animal sacrificado que habla el verso 21, que les acabo de leer. Y es que tratándose de la ofrenda del sacerdote o de la congregación, el becerro era sacado fuera del campamento porque siendo el sacrificio en favor del mismo sacerdote que presentaba la ofrenda, este ya había sido contaminada por las manos del sacerdote y por eso debía ser quemada fuera en un lugar limpio. Esto es impresionante como Lenítico nos muestra que aún los mismos sacerdotes eran imperfectos hombres y había la necesidad de un sacerdote perfecto. Todo apuntando a nuestro Señor Jesucristo. La grosura o el cebo se quemaba también sobre el altar como se hacía en la ofrenda de paz. Pero la excepción de una vez no se consideraba olor grato a Jehová. Miren, esto es tan interesante. Entonces hablábamos de que se quemaba el cebo o la grosura del animal. Y esto que subía era olor grato al Señor. Pero en este caso, en la ofrenda de la expiación, aunque se queme la grosura, aunque se queme el cebo, no se considera como olor grato a Jehová. Y esto lo podemos leer en los versos 31 al 35 de Levítico 4. ¿Por qué? Porque donde hay conciencia de culpabilidad, por la culpa Dios esconde su rostro. No puede manifestarse la hermosura del Hijo de Dios ante el Padre. Y aquí nosotros podemos ver, Isaías 53, y sobre todo Mateo 27. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, retrae su rostro porque en ese momento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la culpa, está muriendo para quitar la culpa. Hay presencia del pecado o representando el pecado más bien en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque se quema la grosura, no se considera olor grato porque está pagando por el pecado. Esto es interesante. Aún otro pensamiento respecto a las ofrendas quemadas y que se relacionaban con el lugar donde éstas eran consumidas por el pueblo. No había sino dos lugares donde podían quemarse las ofrendas. Si era una ofrenda por el pecado, así como una ofrenda quemada, era consumida completamente fuera del campamento, como ya se lo describí. Pero si era una ofrenda quemada por consagración u otra de este género, siempre se quemaba sobre el altar de bronce de los sacrificios. Pues hablamos de ofrendas del todo quemada, la ofrenda de holocausto. Pues que la ofrenda de holocausto tiene una apunta hacia la adoración, hacia gratitud. De hecho, era una ofrenda voluntaria. Se podía hacer con completa confianza, como está en la foto, en el altar de bronce. No había problema allí, en el altar de sacrificios, dentro del tabernáculo. Pero como estamos hablando de una ofrenda de expiación por el pecado, esta ofrenda precisamente tenía que hacerse fuera del campamento para no contaminar. Y escúchenme bien, en este caso, más bien, para que no se contaminase la misma ofrenda porque ya el mismo altar y todo por el sacerdote haya sido contaminado. Es imposible no ver en todos esos detalles a nuestro Señor Jesús en figura, especialmente a la luz del Libro de los Hebreos, que da una explicación espléndida. El campamento nos habla del judaísmo en su carácter civil y su religión ceremonial. Pero la cruz ha llegado a ser un nuevo altar, un nuevo lugar en donde los creyentes redimidos por el sacrificio de Cristo nos reunimos para ofrecer como sacerdotes sacrificios espirituales. Apóstol Pablo decía, yo a diario muero con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo ahora vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos sacrificio vivo santo al Señor y es un nuevo altar, el altar de la cruz. El Señor Jesús ha santificado a su pueblo con su propia sangre y el único lugar limpio para los suyos es estar en Él, fuera del mundo. Y eso nos señala que finalmente todo el tabernáculo sencillamente era la sombra, más en Cristo tenemos la sustancia, la adoración verdadera. Ahora vamos a ver algunos actos que requieren una ofrenda por el pecado. Pecado de encubrimiento, pecado de prevaricación contra Dios y pecados de contaminación. Dios es santo y nos manda a vivir en santidad, separados de un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Como lo estábamos nosotros en otro tiempo, dice Efesios 2 del 1 al 5, donde éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Porque la naturaleza carnal del hombre está totalmente corrompida, eso lo vemos en Génesis 6 cuando habla del diluvio y la necesidad de destruir a toda la humanidad, porque no hay nadie bueno. Y también Romanos 7 habla de lo que quiero hacer, no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Y otros pasajes de la Escritura. Antes de presentar estas ofrendas al Señor, se tenía que confesar el pecado cometido. Y así el creyente ha de confesar sus transgresiones y apartarse de este mundo contaminado por las indicias del pecado. No tenía que encubrir su pecado, sino confesarlo. Qué seguridad tan inmutable, o sea, que no cambie. Tenemos nosotros los hijos de Dios al considerar que la sangre de aquel que es verdadera ofrenda por el pecado jamás, escúchame bien, perderá su eficacia y que su sacrificio no necesita ser repetido porque solamente fue necesario que él muriera una vez y para siempre. El poder de la obra expiatoria de Cristo nunca perderá su valor y la virtud purificadora de su sangre se experimenta momento tras momento, siempre que andemos en la luz del Señor. Eso se llama la obra, escúchame bien, la obra redentora, redimida, redención. Eso es algo maravilloso. Mis hermanos, si hay preguntas, los escucho. Los escucho. Dieguito, me quedó sonando. Bueno, tenemos entendido que los sacerdotes, pues ellos recibían, no tenían herencia, perdón. Entonces, ¿de dónde sacaban para lo de sus pecados? Ellos tomaban de lo mismo que la gente ofrecía, o sea, si alguien iba con un carnetito o algo, él podía libremente tomar de ahí y que lo representara a los dos. Claro, acuérdense que el pueblo tenía que diezmar malaquías. Y que dice la palabra, dice que cada persona tenía que, de lo que el Señor le había dado, diezmar. Y haya alimento en mi casa. Y eso no está refiriendo a que los muebles comieran. Se está refiriendo a que quienes comieran, los sacerdotes. Entonces, el pueblo, que sí tenía una herencia, ofrendaba, daba el diezmo de sus posesiones y diezmaban en grano y en animal. Entonces, por una parte, los mismos sacrificios que se ofrecían, pero por otra parte, el diezmo que la gente daba al templo. Y por eso se repartía entre los sacerdotes. Amén. Por eso dice que la herencia de ellos era el Señor, era su servicio al Señor. Y de ahí viene el término, el que viva, el que predique el evangelio, que viva el evangelio, o no pondrás gozada al buey que trite. Y el que le sirve a Dios debe vivir del servicio a Dios. Amén. Ok. Entonces, eso es, el mismo pueblo, escúcheme bien, el mismo pueblo, le suministraba al sacerdote para su manutención. ¿Alguna otra pregunta? Esa pregunta estuvo muy buena, Julio. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ustedes se han dado cuenta, las clases del día viernes están muy dinámicas, muy cortas. La clase, por ejemplo, ayer de teología sistemática duró casi, la explicación en la explicación me tiré hora y media, casi dos horas. Porque el tema era re profundo, re extenso, pero aquí ni siquiera una hora. ¿Por qué razón? Porque si abordamos dos ofrendas, yo podría perfectamente abordar dos ofrendas en una clase, que se nos vaya hora y media. Pero, ¿cómo quedan ustedes? O sea, la idea es que más bien vayamos, sacrificio por sacrificio, vayamos entendiendo perfectamente a qué se refiere. Amén. Bueno. Astor, yo tengo otra pregunta. Ok, dale. Pues tiene que ver con la imputación que se nos hizo del pecado de Adán. Es decir, el hecho que nosotros nacemos ya, pues, en esa condición. Usted nos explicó muy bien a través de la clase que es una imputación. Pero, ¿por qué por allá en Ezequiel 18-20 dice que el Adán es la más que te carece a morirá? Y que los pecados de los padres no van a los hijos ni los de los hijos a los padres. Ahí me perdí. Entonces, es que tú tienes que entender que la revelación que nosotros tenemos es progresiva. Entonces, no podemos comparar lo que el Señor dijo en el momento de Ezequiel que vivió mucho tiempo después de Adán a lo que hizo Adán. Ahora, ¿quién es Adán? Eso es lo importante que tú debes entender. ¿Quién es Adán? Yo puedo comparar a Adán con cualquier otro padre de familia. Ezequiel cuando dice, estás precisamente hablando del proverbio que decía, los padres comieron los frutos agrios y los hijos sufrirán de ventera. Porque era lo que se decía de que las maldiciones que iban a venir y todo eso. Y el Señor deja claro desde el Antiguo Testamento que no es así. El alma que pecare, esa alma moriría. Bueno, es que estaba hablando de la gente en general. Entonces, ¿quién estamos? Estás perdiendo de vista algo. Adán es cabeza federal de los seres humanos. O sea, Adán, por ser el padre de la humanidad, representa a todos los seres humanos. Ningún otro padre de familia es como Adán. Nosotros tenemos en el Antiguo Parto un padre, una cabeza federal, y en el Nuevo Parto tenemos otra cabeza federal. ¿Quién es la cabeza federal del Antiguo Pacto? Adán, del Pacto de Obras. Para ser claro, del Pacto de Obras, Adán. ¿Pero quién es la cabeza federal del Pacto de Gracia o del Nuevo Pacto? Cristo. Y así como se nos imputan el pecado de Adán, el pecado original de Adán, también al creyente, al que deposita su fe en el Señor Jesucristo, se le imputan las justicias del poseer Adán, que es Cristo. Pero es que estos dos personajes son completamente extraordinarios en su función. Entonces, yo no puedo comparar al resto de padres de familia con Adán, porque nadie del resto de padres de familia es cabeza federal y representa a toda la humanidad. Tú, por ejemplo, si tú pecas, los pecados tuyos no se le imputan a tus hijos, porque tú no eres cabeza federal de ellos, eres el padre de ellos, pero no eres cabeza federal de la humanidad, mientras que Adán sí. Y Adán no representaba. Nos llevaba en sus lomos, como dice la Escritura. Y allí nos estaba representando. Por eso es tan grave el pecado de Adán. Hay gente que me dice, pero es que él solamente comió de un fruto, solo desobedeció. Bueno, pero es que ¿quién era él? ¿Quién representaba a él? De hecho, eso lo tocamos hoy en la clase, gente. Estaba hablando de cómo es de grave el pecado del sacerdote, porque representaba a toda la nación. Lo leímos hoy. Imagínate cuánto más Adán que era cabeza federal. Entonces, en ese caso en particular, en Adán no aplica lo que dice ese pie. Porque sé que se está refiriendo a heredar pecados de nuestros padres. Mientras que Adán era cabeza federal, así como lo es Cristo. Y la misma palabra lo dice el apóstol Pablo. Así como por uno entro el pecado, por uno seremos salvos todos los que queremos. ¿Amén? ¿Sí se te despejó la duda, Henry? Sí, señor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sería muy bueno. Son muy enriquecedoras y retroalimentan muy bien las preguntas. Entonces, los escucho. Ya, más tenemos que los escuchar. Diego, bueno, primero, gracias por la pregunta, Henry. Excelente. También tenía la duda. Aunque ya lo habíamos hablado esta semana. Habíamos tocado el tema por una parte, pero bueno, ya quedó todo claro. Una cosa que no me quedó clara es cuando tú hablabas de que el número siete, cuando se estaba haciendo el sacrificio del pecado, pues siete representa al Señor Jesús, que es la perfección, ¿sí? Pero, ¿qué significaba? ¿Qué fue lo que mencionaste de siete en el momento de sacrificio de antiguamente? O sea, ¿qué hacían con...? ¿Qué hicieron siete veces o que eso no lo escuché, no lo entendí? Se salpicaba o se rociaba siete veces sangre en el reto. Eso era lo que se hacía. Siete veces. ¿Por qué siete? Porque se estaba hablando de una expiación perfecta. No apuntando al hecho que se está realizando, sino apuntando proféticamente a la obra de Cristo, que nos iba a expiar de manera perfecta. El Cordero de Dios te quita el pecado, la culpa, de manera perfecta, de todos aquellos que creerían en Él. Amén. Es lo que representa el número siete. Ah, bueno. Ok. Maravilloso. Esto nos ayuda a reflexionar y a retroalimentar la clase del día de hoy. ¿Alguien más tiene preguntas? Por ahí vi que se activaron un micrófono, pero luego lo volvieron a activar. Entonces, no sé si hay más preguntas. Sería maravilloso. Y evito con eso, con la pregunta ahorita, yo creo que también se ha tomado para malinterpretar, porque ahorita está, pues, no solamente castellano, sino ahora Benigín lo predica, y varios pastores, el tema de la sangre, de los siete derramamientos. Exacto. Entonces, como que se agarran de eso también para basarse en esa doctrina, ¿no? No, pues, es que, o sea, ustedes, no sé, yo me sé de memoria de ese bendito libro, porque pues todavía estaba yo por allá cuando se dijo esa herejía. Y digo herejía porque es que se habla de que el Señor le brotó sangre del rostro cuando sudó para sanar tu estima. O sea, escuchen eso. Para sanar tu estima. Y que le pusieron la corona de espinas en la cabeza para que se fuera de tu vida a la ruina. O sea, todo apuntando a la aquí y a la ahora. Cuando el sacrificio de Cristo específicamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cómo convertimos un sacrificio perfecto como el del Señor Jesucristo para ganar bienes materiales. O sea, esto es una cosa terrible. Ahora, ¿cuáles problemas de estima tiene el hombre? La sociedad está como está, no porque la gente tenga barra de estima, sino porque la gente es una orgullosa y una altiva que en la cual en sus vidas ellos son el centro, que a veces son tan el centro que están llenos de orgullo. Y a veces son tan el centro que están llenos de timidez. Y se retraen. Pero finalmente es un amor personal, tan desdibujado, tan desordenado, tan sordido, tan mórbido, que hacen que se olviden de Dios. Entonces, ¿cuál va a gestionar? O sea, el problema acá no es que la gente no se valore, sino que se valora tanto que olvidaron a Dios. Esas son las interpretaciones que la gente quiere escuchar. Entonces, siete veces el Señor murió para darte bienes aquí y ahora. ¿Cuándo se habla del cielo? ¿Cuándo se habla de la vida eterna? ¿Cuándo en el discursito barato de castellanos se habla de términos como redención? ¿Se habla de términos como santificación? ¿Se habla de términos como expiación? ¿Se habla de términos como imputación del pecado? No, en ninguna parte, porque lo que él habla no emerge de las escrituras, sino de su corazón. Ese hombre podría llamarse perfectamente en esta época el Jeroboán del siglo XXI. El hermano está levantando un culto extraño con nombre de Jehová, pero que no sirve al Dios de las escrituras. Bueno, no es tanto como, bueno, sí es pregunta, pero a la vez no. Pues con respecto a la pregunta que hacía un hermano del pecado original y de que no se imputaban los pecados familiares, por decirlo así. O sea, no, era como heredados. Es que yo, pues no sé, estaba mirando acá eso, y pues el pecado de Adán en realidad fue la raíz del pecado. O sea, no sé, como fue el origen. O sea, el pecado original en sí es el pecado, porque fue el pecado el que llegó a la humanidad. Es que no, ahí lo estás diciendo todo el mundo. Ahí lo estás diciendo todo el mundo. Perdóname, perdóname, sigue, sigue, sigue. Lo que estás diciéndolo ahí todo, pero sigue. Sí, más los pecados, la multitud de pecados, o sea, que son los de los otros personas. Pues no se le ponen a uno, porque en sí ya el pecado está, o sea, es pecado, cualquier pecado es pecado. Mira, es de tanta profundidad lo que está diciendo Diana, eso se lo digo a todos. Es de tanta profundidad lo que está diciendo Diana, que miremoslo de esta manera. Todos los pecados, o sea, el hombre ha pecado en qué? Según Romanos capítulo 1, es que el hombre se olvidó de Dios y quiso ser el mismo su Dios. Y dice la Biblia que el Señor los entregará a una mente reprobada. Y una mente reprobada es una mente que no reconoce que es pecado y que no es pecado. Y dice que su conciencia se cauterizará, es decir, que la gente ya no será capaz de reconocer cuando se porte mal. Y esto por qué se los estoy explicando? Porque saben de qué manera el Señor, saben cuál fue el juicio de Dios sobre la humanidad al pecar? El juicio de Dios sobre la humanidad al pecar fue más pecado. Esa fue la cuestión. El juicio de Dios sobre la humanidad cuando pecó es que iba a venir más pecado. Cuando dice Diana que el pecado original fue el primer pecado, o sea, es una verdad tremenda. La desobediencia de Adán, el pensar que podía ser igual que Dios, que él podía por sí solito saber qué es lo bueno y qué es lo malo, soltándose del consejo de Dios, fue lo más perverso que pudo haber pasado. Y de ahí en adelante, como el pecado es una actitud moral, hoy lo vimos, más allá de cualquier cosa es una actitud moral. Él cayó y al caer empezó a dar a luz nuevamente hijos en la misma posición. Ustedes se dan cuenta en Génesis, cuando dice que Adán y Eva tuvieron a sus hijos, la palabra dice a imagen de Adán fueron nacidos. Ya no dicen la imagen de Dios, sino la imagen de Adán. Esto es terrible, esto es terrible. Miren cómo es la representación de cabeza federal. Ese tipo de representación no la tienen el resto de papás. Esta representación no la tenía Caín con sus hijos. Esta representación no la tenía Zed con sus hijos. El único que tiene esta representación es Adán. Es Adán. Dios había creado al hombre, bueno, con la capacidad potencial de pecar y de no pecar. Era la responsabilidad de él, pero al pecar, el pecado es tan destructivo que modificó hasta la médula del hombre. Esto lo hemos hablado en antropología. Y al entrar el pecado, afectó a sus generaciones. Porque él era la cabeza federal y porque se le imputaban los pecados a todos los seres humanos, por ser ellos los padres de la humanidad. Nadie más tiene ese título de padres de la humanidad. Solo Adán y Eva y en el caso de Adán, cabeza federal. Luego viene el Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, cargo que también nadie más tiene. Se le llama al poseer Adán porque sus justicias se nos imputan a nosotros. Entonces no hay comparación de este evento del Jardín del Edén y del pecado original con lo que habla el Señor acerca de las maldiciones generacionales y del castigar los pecados de los padres en los hijos. Porque solamente se ve como cabeza federal a Adán y a Jesucristo. En el caso de Adán, todo el pecado se esparció en toda la humanidad. Se heredó a toda la humanidad. Y en el caso de Jesús, los que crean en Jesús, sus justicias serán imputadas. ¿Ok? Voy a pedirle el favor en esta noche. Constanza, ¿estás con Sergio? ¿O estás solito? Sí, Señor, estoy aquí con Sergio. ¿Ves que Sergio nos ayude hoy con una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, papá, por este momento tan maravilloso en el cual abres nuestros ojos para ver tu presencia en todas las Escrituras, Señor. Te damos gracias, papá, porque esta enseñanza nos ayuda también a tener más fundamentos, Señor, para llevar tu palabra a quienes la necesitan. Papito, bueno, te damos gracias también por el siervo que está entregando el mensaje. Un siervo al cual tú has capacitado. Te pedimos, Señor, que lo bendiga y lo siga sintiendo con tu palabra, Señor, para que siga enseñándonos, Señor, para que siga siendo el gran maestro que es y que ha sido hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos todas estas maravillas que estamos viendo en todas las clases, en los cultos, Señor, en tu palabra, en el día a día. Gracias por los asistentes a estas clases, Señor. Gracias por todo lo que haces para edificar nuestra vida, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra nunca se nos olvide y venga a nuestra memoria cuando tengamos que hablar de ti a las personas. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.